Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, apuntó que el porcentaje de empresas de Castilla y León que usa las redes sociales creció en más de 20 puntos en los tres últimos años al pasar del 11% al 34% en 2015, durante la clausura del acto de los primeros premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, que tienen como objetivo reconocer las mejores iniciativas de nuestra comunidad autónoma en los medios sociales y al que asistieron cerca de 250 empresarios y directivos. Y la Junta de Castilla y León trabaja de forma activa en la ayuda a las empresas para posicionarse en nuevas estrategias digitales en varios caminos, en los caminos de la sensibilización, la información, la innovación, el apoyo al elaborar sus estrategias, el asesoramiento, el establecimiento de sus instalaciones, de sus programas, de sus nuevos sistemas de comunicación y trabaja luego en algo muy importante y muy esencial. No vale de nada todo esto si no hay unas buenas redes de telecomunicaciones y servicios que permitan el acceso a esa banda ancha, no solo de las empresas de las grandes ciudades y poblaciones, sino del mundo rural. En la entrega de los galardones a los que se presentaron 81 candidaturas, Luis Antón Ruiz, director comercial de la Dirección Territorial de Bankia en Castilla y León, aseguró que la digitalización ha modificado el comportamiento del consumidor, lo que origina una transformación del modelo de negocio de las pymes y una oportunidad para todas las empresas. En los primeros premios Competitividad Digital, Calidad Pascual ha sido elegida como la mejor empresa en medios sociales, Yolanda Cuesta en Mejor Blog, Bodegas Protos en Mejor Comunicación, Grupo Matarromera en Mejor Campaña Publicidad Marketing, La Junta de Castilla y León en Mejor Iniciativa Pública, Facundo Blanco en Mejor APP y Universidad Isabel Primera en Mejor Valoración según la herramienta índices de Bankia. El jurado de los primeros premios Competitividad Digital estuvo integrado por María Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, Tomás Castro, presidente del Clúster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Javier Tomé Collado, director de Comunicación Digital de Bankia, Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia en la Dirección Territorial de Castilla y León, César Cancio, vicepresidente de Forum de Empresa Familiar de Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media, Tics and Training, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de Vircon Castilla y León y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.